El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes ayudar a salvar al planeta por medio de la inversión en paneles solares desde 500 pesos y además obtener atractivos rendimientos de 16.8% al año. De igual manera te voy a contar mi experiencia con este sistema. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. El día de hoy vamos a hablar de una fintech que está innovando en el tema de la energía solar. Esta plataforma de fondeo colectivo o crowdfunding se llama Red Girasol y se dedica a conectar inversionistas con personas o empresas que buscan adquirir paneles solares. De esta manera pueden financiar tanto su compra como su instalación. Primero que nada debes saber que esta fue una de las empresas que entregó la documentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar bajo la ley fintech. De aquí a marzo del 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a revisar esta información para ver si la aprueba o no. Mientras tanto, Red Girasol puede operar como ya lo estaba haciendo antes. Esto es de alta importancia para que veas que Red Girasol es una empresa seria que no te va a robar tu dinero. Recuerda que en este canal yo jamás te recomendaría invertir en algo en lo que yo no lo haría. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona Red Girasol. El modelo es muy sencillo. Imagina que tú tienes una propiedad o un negocio y quieres aprovechar la energía solar por medio de paneles solares. De esta manera puedes reducir tu consumo de luz para ahorrarte dinero y también vas a estar ayudando al planeta reduciendo las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. El problema es que después de hacer tu investigación te das cuenta del elevado costo de los paneles solares que por panel andan arriba de los 10 mil pesos. Y además de esto, sabes que necesitas más de un panel para cubrir tu necesidad. Por lo que el costo total del sistema puede andar en los cientos de miles de pesos lo cual le resulta imposible pagar a una persona promedio. Y si buscan un préstamo tradicional, se van a dar cuenta que la tasa de interés anual que les cobran puede andar por arriba del 50% al año. Por otro lado, hay inversionistas con capital que están dispuestos a invertir en este tipo de proyectos a cambio de un rendimiento. Pero les es complicado encontrar en qué proyectos invertir o tienen miedo a que les roben su dinero. Bueno, estas personas son ustedes que están viendo este video. Aquí es donde entra RedGirasol y va a conectar a las personas que quieren los paneles con las personas que tienen el capital. Esta plataforma se va a encargar de procesar las solicitudes de financiamiento y se va a asegurar de que el proyecto sea viable en el aspecto técnico es decir, que los paneles den el rendimiento esperado. También van a analizar el aspecto económico es decir, que las personas o empresas sean capaces de pagar el financiamiento. Una vez que el proyecto sea aprobado, entonces va a iniciar la fase de fondeo. Aquí es donde la plataforma va a recolectar el dinero de los inversionistas hasta juntar el capital necesario para financiar el proyecto. Este dinero se le va a entregar directamente al instalador el cual se va a encargar de instalar los paneles solares. De igual manera, el solicitante debe firmar un pagaré por el monto total del financiamiento. Por lo que si no pagan, RedGirasol les puede quitar los paneles solares y venderlos para recuperar el dinero de los inversionistas. Entonces, RedGirasol se va a encargar tanto de los trámites administrativos como de la instalación por lo que tú como inversionista no debes hacer nada simplemente pones el dinero y esperas los rendimientos pasivos. RedGirasol va a hacer todo por ti y además vas a tener los paneles solares como garantía por lo que esto es más seguro que un préstamo tradicional donde solo hay un pagaré de por medio. Si te interesa la idea de invertir en paneles solares por medio de RedGirasol vamos a ver a detalle su plataforma. ¡Vámonos! Ok, ya estamos aquí en la plataforma de RedGirasol redgirasol.com Vamos a ver a detalle lo que nos ofrecen. Entonces, primero que nada, ¿qué son? Ellos dicen que son una plataforma de financiamiento colectivo que conecta a personas y empresas que desean paneles solares como ya te lo había explicado con las que buscan invertir su dinero mientras cambian el mundo. Juntos creamos el mejor crédito solar de México. La verdad, la única empresa que conozco en México que hace esto entonces sí, sí están haciendo muy bien las cosas. Las estadísticas, esto es muy importante. Todo el dióxido de carbono que han evitado enviar a la atmósfera es muy bueno para el planeta. Lo que te va a interesar a ti como inversionista el rendimiento promedio es de 16.8% y la cartera vencida 0%. Déjame repito eso, 0%. Nunca han tenido alguien que no pague su crédito, su financiamiento. Nadie. No ha habido una sola persona que no pague. 0% es algo impresionante. Pero ¿sabes por qué es esto? Por la garantía. Los paneles solares están en garantía. Y si tú no pagas, pues te los van a quitar y los van a vender. Entonces los inversionistas corren muy bajo riesgo. Sí hay riesgo, pero es bajo. Porque está de garantía el panel solar. Entonces 0% es impresionante. Es una inversión bastante segura. Algunos reviews de personas, inversionistas, clientes, instaladores. Los proyectos que actualmente se encuentran en la fase de fondeo. En estos tú puedes invertir. Un ejemplo, por ejemplo, esta persona, Claudia. Quiere una tiendita solar en Aguascalientes. Necesita 17 paneles solares. Y está pidiendo... Bueno, aquí no sale el monto, pero... Ah, sí, le está pidiendo 183 mil pesos. Y ya lleva 98%. Ya se va a acabar de fondear. Solo faltan 4 mil pesos. El crédito es a 5 años. Y el rendimiento anual que te va a dar es de 16.90%. Ahora desde aquí te quiero aclarar algo. Este 16.90% anual es considerando que reinviertes el dinero. Que cada mes te van a regresar. Si tú no lo reinviertes, entonces el rendimiento que vas a obtener va a ser menor. Acuérdate de esto porque sé que me van a preguntar. De una vez te lo estoy respondiendo. Tienes que reinvertir el dinero para obtener esta tasa. La calificación es C. Si le picas aquí al signo de interrogación, te dice cómo califican los proyectos. Y es una tablita donde C es bueno, B es muy bueno y A es excelente. Tienen más, sin símbolo y con menos. Mientras mejor sea el proyecto, menor la tasa de interés. Mientras el proyecto sea un poco más arriesgado, lo consideran bueno y la tasa de interés sube. Entonces lo más que pueden llegar a pagar es 17.90%. Los riesgos que puede tener un proyecto. Bueno, pues el enganche. Aquí dice que mientras mayor enganche, menos riesgo. Pues sí, porque hay una gran parte del dinero. El plazo. También mientras mayor es el plazo, el riesgo es mayor. Usualmente aquí casi todos están a cinco años. Porque con los ahorros van pagando la mensualidad. Riesgos del cliente. Ok, pues el historial crediticio. Si tiene buen historial crediticio, es más probable que pague. Y la capacidad de pago. También, ¿verdad? Mientras más ingresos tenga, menos gastos. Entonces va a ser más probable que te pague. Entonces hay varios ejemplos. Ahorita los vamos a ver estos más a detalle. Solo para que tengas una idea de todos los que hay. Son bastantes aquí. Todos estos están disponibles para que tú inviertas. Ahora los girasoles. Estos son proyectos que ya se fondearon. Ya se hicieron. Y ya se acabaron. Estos son proyectos que ya se terminaron. Por ejemplo, aquí uno de Eduardo II. Un hogar solar en Puebla. Es una casa. Usó siete paneles solares. 101 mil pesos. Necesitó. Se fundió todo. Fue a cuatro años. Y 13.27% al año fue la tasa de rendimiento. Entonces, tú puedes decir. ¿Cómo es posible que tengan 0% de carteras vencidas? O carteras que no pagaron. A lo mejor nomás son tres proyectos, ¿no? Pues no. Aquí puedes ver todos los proyectos que han tenido. Desde que empezó la empresa. Que es no hace mucho. Y nada más para que te des una idea. Aquí se van a cargar todos. Es una lista impresionante. Mira nomás todos los que han hecho. Son muchos proyectos. Todos estos pagaron a tiempo. Mira nomás es una exageración. Mira nomás el tamaño de la barrita a la derecha. Esta barrita que está aquí es... Muchísimos proyectos se han fondeado. Se han fondeado. Muchos, muchos, muchos. Todos estos pagaron a tiempo. Entonces, es una muestra. Una población bastante amplia. Para decir que 0% es algo muy, muy bueno. Son proyectos que varían. Desde 30 a 40 mil pesos. Hasta más de medio millón de pesos. De 7, 5, 4 paneles. 2, 3 paneles. Hasta 50, 60. Es una exageración. Y aquí a mero abajo lo importante que ya te había comentado. Que están en trámite para ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en base a la ley Fintech. Eso es muy importante. Tu inversión va a estar segura. Una vez que sean aprobados. Yo creo que ahorita ya es buen momento para empezar a analizarlas. Y empezar a probar, a jugar con las plataformas. Entonces, vámonos aquí arriba. Aquí eres paneles. Si tú eres una persona, un negocio que los quiere adquirir. Te metes a esta ventanita. Las estadísticas dicen que ya han tenido impacto en 60 familias, 40 pymes. Un ahorro anual de 27 millones de pesos en el recibo de la luz. Si quieres pedir un crédito para los paneles, aquí haces tu cotización, escoges el plan de pagos y recibes los ahorros. Puedes agarrarlos desde 0% de enganche. Te dan una buena tasa anual que puede ir desde 9.90% al año. Son pagos chiquitos de hasta 5 años para que con los ahorros que generas con los paneles, pues puedas pagar el crédito. Y no necesites aportar capital adicional. Tienen instaladores profesionales. Ellos se van a encargar de todo. Y también tienen garantía, sin costo extra, de que el sistema solar va a funcionar bien. Los requisitos. El proyecto debe ser viable, tanto técnica como económicamente. Tienes que ser el dueño del inmueble o tener permiso para utilizar el techo. Un comprobante de ingresos, ya sea recibe nómina, estados de cuenta. Y tener una tarjeta de crédito y buen historial crediticio. Esto es importante porque aquí se va a hacer el cobro en la tarjeta de crédito. Y te lo vamos a ver más a detalle. Y estos son algunos proyectos que ya han hecho. Aquí puedes ver los paneles instalados en los techos. Son varios. Diferentes paneles solares. Estos son bastantes. Más o menos así se ven. Vea cómo los instalan. Vamos a ver unas preguntas frecuentes. ¿Qué hacen los clientes? Lo que considero importante, bueno, es los beneficios, ¿verdad? ¿Qué beneficios te van a dar? Te van a dar 0% en gancho hasta 5 años para que los ahorros generados por el panel pague tus mensualidades. Esto es importante. ¿El dinero recaudado lo recibiré yo directamente? No. Acuérdate, esto es muy importante. Redgirasol. Levar el dinero de los inversionistas directo a los instaladores. El dinero nunca pasa por el solicitante del préstamo. No se lo puede gastar. Se lo van al instalador. El instalador va, lo instala. Y él ya cobra pues su dinero y lo que le corresponde. Y listo. El que pide el financiamiento nunca va a recibir el dinero. Otra pregunta importante. ¿De qué forma me cobrarán? Va a ser a la tarjeta de crédito de manera automática. Eso también es muy importante. Ok. Bueno, ahora vamos a ver si quieres invertir. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Que queremos invertir en los paneles. Hay 2.500 inversionistas. Un rendimiento promedio de 16.8 al año. Suponiendo que reinviertes lo que te dan cada mes. 0% de cartera vencida. Ya lo explicamos. ¿Cómo lo haces? Bueno, te registras en la plataforma. Es importante que a la hora que te registres. Utilices el link que te voy a dejar en la descripción. Y en los comentarios. Este es un link de afiliado. Por lo que si lo haces a través de él. Voy a recibir una pequeña comisión. Es una buena manera de apoyar al canal. Y te agradecería si lo puedes hacer. Ok. Vas a seleccionar el proyecto que te interese. Ahorita vamos a revisar algunos. El monto que quieres invertir. Y ya. Esperas a que lleguen tus ingresos mes con mes. Muy, muy sencillo. ¿Cómo sabes que tu dinero está seguro? Bueno, los proyectos antes de estar en la plataforma. Pasan por una auditoría detallada. Donde van a analizar que el proyecto sea viable técnicamente. O sea, que el panel vaya a dar los ahorros esperados. Para que puedan cubrir las mensualidades. Y económicamente. Que la persona que solicita el crédito. Tenga las capacidades de pagar. Van a revisar el historial crediticio. Se van a ir al buro de crédito. Y van a ver qué tal están. Si son buenos o no. Y en base a esto. Pues los pueden aprobar o rechazar. El préstamo está garantizado. Ok. Tienen un pagaré por medio. Y el sistema solar queda de garantía. Es lo que has explicado. Por ejemplo, en el préstamo tradicional de otra plataforma. Como puede ser una plataforma donde prestas dinero. Ahí solo hay un pagaré por medio. Pero aquí también está el panel de por medio. Entonces, si la persona no paga. Red Girasol se va a encargar de retirar los paneles. De venderlos. Y de regresar el dinero que se recupere a los inversionistas. Porque es una inversión bastante segura. Y hay aquí la razón de que tienen 0% de cartera vencida. El panel queda de garantía. El pago está domiciliado con tarjeta de crédito. Hasta 3 tarjetas de crédito o débito. Eso es también muy muy bueno. Son miembros de la FICO. Tienen las mejores prácticas de la industria. Y están autorregulados. Como no hay una institución que lo regule todavía. Por eso surgió la ley Fintech. Para dar más seguridad a los usuarios. Entonces, que ellos hayan metido la documentación. Para realizar este proceso. Habla muy bien de la empresa. Y aquí sale lo que te decía de la ley Fintech. ¿Qué necesitas para invertir? Ser mayor de edad. Tener una cuenta bancaria mexicana. Y querer impulsar las energías limpias en México. Están en los mismos proyectos que vimos ahorita. Vamos a ver preguntas frecuentes. Miren los reviews. ¿Cuál es la inversión mínima? El monto mínimo. Depende del tamaño de cada proyecto. Y va a ser mínimo 500 pesos. Pero hay proyectos que pueden costar hasta 2,500. Entonces, entre 500 y 2,500 es lo que vas a requerir. ¿Cuál será el rendimiento de mi inversión? Esa también va a variar dependiendo del proyecto. Es fija. Y va de 9.9% a 17.9% al año. Acuérdate que esto es asumiendo que lo vas a reinvertir. Para que no haya confusiones. ¿Qué pasa si un proyecto al que le presté no se alcanza a fondear? Bueno, lo que va a pasar es que una vez que tú inviertes en el proyecto, no se puede retirar. A menos que no junten el capital necesario. Ahí te va a llegar una notificación. Y pues se te va a regresar el saldo a tu cuenta. ¿Cuánto me cobra RedGirasol por gestión de cobranza? Te van a cobrar el 2% de los rendimientos masivas. Entonces, por cada 100 pesos que recibas, te van a depositar 97.68 ya netos. Tienen un programa que mientras más inviertes, las comisiones van bajando e incluso las eliminan. Entonces, ahorita te voy a enseñar esa tabla. Pero si ya inviertes montos grandes, puede que ya no te cobren nada de comisión. Ok, entonces aquí estamos en mi cuenta. Ya inicié sesión. Vamos a ver todo lo que se puede ver aquí. Ya tienen más de 25 millones invertidos gracias a 4.000 inversionistas. Han financiado más de 150 proyectos en 18 estados de la República Mexicana. No tienen nada vencido. Esto es muy bueno y la verdad es un buen punto para que hagan marketing de la empresa. Que todos pagan a tiempo. Eso es muy bueno para los inversionistas. Es muy atractivo. Ok, entonces vamos a ver la primera tabla. Bueno, aquí sale mi saldo. Ahorita lo que tengo disponible es 0. Porque lo que he invertido ya lo tengo en algún proyecto. Soy de nivel 0. Y el plan de goteo ahorita te lo voy a explicar. Vámonos primero donde dice invertir. Aquí salen todos los proyectos que están disponibles. Son bastantes. Mira, son 7 proyectos diferentes. Todos ofrecen la tasa anual de 16.90% a 5 años. Tienen la misma calificación. Y pues son diferentes montos. 183 mil, 150, 433. Aquí sale el monto que falta. O el porcentaje de avance que lleva. Por ejemplo, este lleva 98%. Ya mero acaba. Entonces le faltan 4 mil pesos. Y aquí te sale el monto mínimo para invertir en estos proyectos. Como puedes ver son mil, mil, 1500. Este hice uno. ¿Por qué? Porque yo ya invertí en él. De hecho el monto mínimo era 2 mil 500. Pero como yo ya invertí, pues le puedo meter más dinero. Desde un peso. Porque ya cumplí el monto mínimo. ¿Qué es lo padre de aquí? Bueno, vamos a ver uno de detalle. Por ejemplo, este en el que yo invertí. Fruta Sandujo 1 de 2. Le picas y te sale la información. Es una frutería solar. Es una frutería. Entonces dice, Gerardo tiene una frutería. Que lleva 20 años operando con éxito. En el centro de Chihuahua. Por cierto, yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Un saludo si alguien me está viendo de ahí. Se decidió dar el siguiente paso. Este proyecto es la primera etapa. De su proyecto es 64 paneles para su negocio. Que le ayudará a reducir de manera sustancial. Su gasto en energía eléctrica. 64 paneles. Entonces, es un proyecto bastante grande. Aquí sale la información del instalador. Esto es muy padre. Porque puedes ver quién lo va a instalar. Sale su página de internet. Tanto como su Facebook. La página de internet. Vamos a ver si estos se abren. Aquí está el Facebook del instalador. Puedes ver que tiene mil likes. Es una empresa confiable. Entonces, ya los puedes buscar. A lo mejor aquí encuentra su página. Aquí sale ecoenergia.mx. Y pues sí existe. Mira, puedes ver que es una empresa real. Aquí está la página. Es un proyecto fidedigno con un instalador real. Lleva 170 inversionistas. Y esto está muy padre. Mira, cobertura de ahorro. Es el porcentaje de la mensualidad que se cubre por los ahorros generados. Entonces, por tener los paneles. Esta persona va a ahorrarse el 91% de su mensualidad. Es decir, él solo debe cubrir el 9% del préstamo. Por eso es tan fácil que paguen. Por eso todos alcanzan a pagar los ahorros generados por los paneles solares. Casi siempre cubren la mayoría y a veces hasta más del préstamo. La garantía. Ah, pues aquí sale de hecho la proporción. Cubre en 84% el costo del préstamo. No dio nada de enganche. Son la potencia 3KWP. 64 paneles solares. Y el beneficio que va a tener al ambiente. Entonces, el proyecto. Aquí está la información. A mí se me hizo muy buena opción. Y yo decidí invertir en él. Vamos a ver. Imagina que tú quieres invertir en él mismo. Podemos hacer una simulación. Puedes picar aquí a simular. Tienes que ingresar el monto. Entonces, yo le voy a poner... Vamos a poner que le deberíamos abonar 10.000 pesos. ¿Cómo pasaría con 10.000 pesos? Entonces, aquí dice... Esta simulación está basada en 10.000 pesos. Vas a tardar 39 meses en recuperar tu inversión. O 65% del plazo de 5 años. Y el pago mensual. Vas a recibir 166 de tu capital. Más 89 de intereses. Entonces, en total, cada mes. Vas a recibir 256.64 pesos. Y si ves aquí los números. Pues tu capital fueron 10.000. Tus ganancias van a ser 5.398. Y el total que vas a recibir van a ser 15.000 pesos. Entonces, aquí viene una tabla de amortización. Puedes ver exactamente cuánto vas a recibir al mes. Cuánto vas a recuperar. Cuánto te van a cobrar con el IVA de comisiones. Y el pago neto que se te va a hacer. Y tienen los acumulados. Todo está muy detallado. O sea, la verdad es muy, muy explícito. Y si tienes alguna duda, pues los puedes contactar. Ya sea por el chat, les puedes hablar, por correo. Está muy, muy bien el servicio. Ok. No sale el porcentaje. Pero si lo calculas, te va a dar este que está aquí. Suponiendo que lo reinviertes. Si no, va a ser un poco menor. Entonces, hay muchos proyectos. O sea, la verdad ahora sí que es que pongas. Te pongas a investigar aquí a ver cuál te gusta. ¿Cuál te gusta? Por ejemplo, aquí hay una tienda de abarrotes. Este cubre el 79%. A mí lo que me gustó del que invertí es que cubre casi la mayoría el ahorro por los paneles solares. Eso se me hace muy bien porque es más probable que paguen. A fin de cuentas, tú como inversionista, pues debes buscar algo que tenga poco riesgo y buenos rendimientos. Aquí el rendimiento en todos es lo mismo. Entonces, mi sugerencia es que busques el menos riesgoso. Y también debes diversificar. Para que no le metas todo tu dinero a un solo proyecto, diversifícalo en varios. Porque si a uno le va mal, te puede respaldar de los otros. Aquí está Rodrigo, que también tiene una tienda de abarrotes en Guanajuato. Este solo va a cubrir el 49%. Entonces, pues yo la verdad no invertiría en este comparado a los demás. Federico quiere en su casa 12 paneles solares. También cubrirá el 42%. Mucho cuidado ahí. No quiere decir que no vayan a pagar, ¿verdad? Pero mira este, 6%. Es una tienda desde hace 12 años. Quiere 34 paneles solares. Solo se va a ahorrar el 6%. Pues es muy poco, la verdad. Esto es bajísimo. No sé si este número está mal, pero yo me alejaría de este proyecto. 6% es muy poco comparado a lo que ya hemos visto. Está Roberto. También en su casa quiere poner paneles. 71%. Bueno, está más razonable. Y está Octavio. 135%. Mira, esta persona va a estar ganando dinero por el simple hecho de tener los paneles que van a cubrir su financiamiento. Y aparte le va a quedar un 35% para su bolsa. Por eso son tan maravillosos. La energía solar, yo creo que ya es el futuro. Es un buen momento para empezar a invertir. Porque es lo que va a ser en un futuro. La energía solar tiene mucha, mucha oportunidad para los inversionistas. Entonces aquí ya vimos todos los proyectos que hay. Aquí te sale la información donde dice conoce más. Son tecnologías fotovoltaicas y un panel de solares. El beneficio es el ahorro en la luz. Uso residencial y comercial. Y es para nivel socioeconómico medio y alto. Para residenciales. O pequeñas y medianas empresas para los comerciantes. Ya hemos visto el método de cobranza. Y el horizonte aquí es a mediano plazo. Mediano o largo plazo. 3, 5 años. Entonces ahora vámonos a abonar fondos. Sale mi saldo que es de cero. Porque ya te dije que yo invertí el dinero que tenía. 2,500 pesos. Por aquí podría abonar. Si quisiera con tarjeta. Lo padre aquí es que puedes abonar con tu tarjeta de crédito. Eso es algo que no he visto en ninguna otra plataforma. Si tienes una que te da puntos. Bueno, pues puedes aprovechar el beneficio. Pagas con la que te da puntos. Y aparte puedes tener hasta 50 días para hacer el pago. Si no sabes cómo aquí te dejo el video de las tarjetas de crédito que hice. Donde te explico cómo lo puedes hacer. Pero pues es muy fácil. Solo pones tu información. Haces el pago. Si te hace el cobro. Y listo. Todo es muy sencillo. Retirar fondos. Igual. Especificas cuánto quieres retirar. Picas a retirar. Y dice que va a estar en tu cuenta en máximo dos días hábiles. Muy, muy sencillo. Mis inversiones. Ahora sí vamos a ver lo que yo tengo. Me voy aquí a resumen. Aquí salen los abonos de 2,500. Mis inversiones ahora son 2,500. Aboné todo lo que le puse. Y actualmente se encuentra en fondeo. Ya casi lo acaban de fondear. Pero todavía están recaudando dinero los inversionistas. Yo puse todo en esa. Luego espero meterle más dinero. Pero puse mis 2,500 en un proyecto. En ese entonces cuando yo invertí había dos o tres disponibles. Y ese fue el que se me hizo el mejor. Pero si hubiera habido más probablemente lo hubiera diversificado un poco. Ok. Si nos regresamos aquí. Nos vamos a mis proyectos. Y aquí sale el que te decía. Frutas andujo 1 de 2. Va en fondeo. Si le picas sale más información del proyecto. El que habíamos visto ahorita. Aquí va a salir lo que vas ganando. Lo que te van pagando. Lo que te cobran. Etcétera. Antes de pagos. Ahorita pues todavía no tengo pagos. El impacto que tuve con lo que yo aporté. Eso está muy bonito. Pues los árboles plantados. Equivalentes. Fíjate. Dos árboles gracias a esta inversión. Y la formación del instalador. Y tenemos mis movimientos. Aquí sale lo que hice. Le aboné con esta tarjeta. Y luego lo invertí en el proyecto. No hay más. Si nos vamos a referidos. Tienen un programa para referir gente. Aquí puedes compartir este link. Con tus conocidos. Y recibes una pequeña compensación. Si se registran. Yo estoy afiliado con ellos. Y tengo también un link. Te lo voy a dejar en los comentarios. Y en la descripción. Para que te puedas registrar con él. De esta manera puedes apoyar al canal. Y te lo agradecería mucho si lo haces. Y tienen este programa de impacta más. Aquí es donde te decía. Que mientras más inviertas. Menos comisiones te van a cobrar. Y hasta más rendimiento puedes obtener. Entonces hasta acá abajo. Y en una tablita. Donde tú dices que si inviertes. De 0 a 50 mil pesos. Pues ahí no te bajan la comisión. Y te dan una tasa adicional de interés. Pero va subiendo. Mientras más inviertes. Te bajan la comisión un 50%. O hasta un 100%. Y no se queda aquí. Aparte de no cobrarte comisión. Te van a pagar todavía más interés. Entonces esto es adicional. A la tasa de interés que ya te ofrecen. Por ejemplo si tú inviertes. Dos millones de pesos o más. No vas a pagar nada de comisión. Y aparte te van a dar un 3% de interés. Extra. Entonces si tú vas a obtener 16.9%. Ahora vas a obtener 19.9%. Suponiendo que reinviertes el dinero. Como ya te había explicado. Y dice pues que está sujeto a cambios. Ok. Entonces te voy a enseñar ahora. Lo de los planes de inversión. Tienen varias modalidades. Tú puedes. Mira aquí te las voy a enseñar. Está el riego manual. Que es simplemente tú metes el dinero. Tú decides en qué proyecto. Ponerlo. Y listo. Tienen el riego automático. Que quiere decir. Que de manera automática. Ellos van a elegir proyectos. Para reinvertir tu dinero. Y puedes abonar fondos. De manera recurrente. Aquí puedes especificar. Qué porcentaje desea reinvertir. Yo le puse que todo lo que gane. Pues se reinvierte de manera automática. Para no tener dinero de Oquis. Que el dinero siempre trabaje para ti. Y yo tengo el de riego por goteo. Que sea automático. Yo elegí. Que se invierte. Que se invierte en estos proyectos. C o B. El 100%. Y ahorita pues no tengo nada para reinvertir. Entonces lo padre aquí es que. Tú puedes reinvertir. Pero también lo puedes hacer de forma manual. Entonces mira. Aquí dice que. El plan de riego automático. Además de reinvertir tus ingresos mensuales. Como en el riego por goteo. Que es el que yo tengo. Es automático. Aquí también puedes abonar fondos. De manera recurrente. Entonces cada cierto tiempo. Te van a estar retirando dinero de tu tarjeta. Cobrando dinero. Para que puedas invertir en la plataforma. Y listo. Vaya. Esa es la plataforma. Está bastante intuitiva. Bastante sencilla. Muy buena opción de inversión. Y ya sabes. Si te gustó el video. Dale un me gusta. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que te llegue una notificación. Cada vez que subo un nuevo video. Todos los lunes y viernes. Si no has descargado mi guía gratuita. Toma el control de tu dinero. Y olvídate de tus problemas económicos. También lo puedes hacer. Entra a mi página. Omareducacionfinanciera.com Déjame tu información. Y te la voy a estar mandando. También inicié un blog. En la misma página. Lo puedes seguir. Ahí está. Voy a estar subiendo artículos. Interesantes. Sobre los videos que ya he hecho. Y sobre otros temas en específico. Que son de finanzas personales e inversiones. Para que le eches un ojo. Si tienes alguna duda sobre la plataforma. Me puedes dejar un comentario. Mándame un correo. Mándame un mensaje en Facebook. De cualquier manera te contesto. Y esto fue todo por hoy. Por tu éxito financiero. Hasta la próxima.